Bueno, pues a respirar, a hacer ejercicio, a moverse, porque también hoy es el día de la vida, hay que querernos, hay que abrazarnos, hay que apapacharnos. Yo creo que esta semana ha sido muy importante para todos nosotros y sobre todo, inicio de año, que es interesante. Y sobre la vida y sobre realmente que tenemos que ser felices y contentos, tenemos música. Olga Andrade hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Adelante con ella! Arriba Corazones Arriba Corazones. ¡Adelante con ella! Un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, vamos a bailar esta cumbia. La cara, un cumpleaños, un gran recuerdo de antaño, una música muy bella. Un perfume, una estrella, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos. Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, que es de todo sentimiento. Una música muy bella, un perfume, una estrella, mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, ya tú sabes mi negra. Vuelta, vuelta, ahí nomás. Oye. ¡Qué bonito! ¡Qué padre, gracias! Olga Andrade, el día de hoy con nosotros, aquí en su casa, Arriba Corazones. Y bueno, yo no me pude aguantar, la verdad es que estábamos todos aquí en el estudio bailando, chacoteando, iniciando la fiesta, porque definitivamente el día de hoy estamos celebrando la vida. Dicen por ahí que no hay cosa más bella que poder despertarse cada día y disfrutar del aire, de los pajaritos. Sí, respirar profundo, da gracias por ver un nuevo monasterio, por supuesto. Bueno, pues Olga, un placer tenerte con nosotros, ¿cómo estás hermosa? Gracias, pues feliz de empezar bien el año, en el mes de enero, con un espacio todavía aquí en este bonito programa, invitando siempre a los amigos a que lo vean. Claro que sí. Y pues agradecida, la verdad, sobre todo, por pertenecer aquí. Oye, pues ¿cómo pinta el año para Olga Andrade? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyectos? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué show? Pues fíjate que sí, entre diciembre y enero ya casi se llena la agenda para medio año. ¡Oh, my God! Ya sabes, restaurantes, teatros del pueblo, ferias, para el sábado tengo una fiesta patronal, para Santa Paula. Entonces, ahí estén pendientes en mis redes sociales, los invito a que me regalen like, La Voz que cautiva, y ahí van a estar viendo donde me presento semana con semana. Ella es Olga Andrade, ya les dijo dónde la pueden encontrar, La Voz que cautiva. ¿Y tu teléfono, Olga? Treinta y tres, treinta y cuatro, ochenta y siete, ochenta y seis, cero nueve. Para todo lo que usted quiera, musicalmente hablando, le recordamos, porque luego pasan cosas muy extrañas, Olga, ¿eh? Ya te contaré, ya te contaré. No, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, pues Olga se queda con nosotros todo, todo el día, no se la pierdan, pero ahora nos vamos con Ceci, porque tiene algo muy importante para ustedes aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá!